La charla que vamos a hacer aquí se llama Adelgazando los modelos de Diango. Voy a intentar que sea un poco ameno y más o menos rápido porque estamos todos con la paella por aquí más o menos. Y es la hora de la siesta, así que lo vamos a intentar hacer un poco entretenido. Bien, entonces, yo me llamo Héctor Pablos López, soy Frontend Developer en StyleSage. Ahí tenéis la dirección de nuestra empresa, nos dedicamos a crolear las webs de e-commerce de moda y proporcionamos una plataforma, que es lo que hacemos el equipo de Frontend, la plataforma en sí, para poder ver todos los datos que tenemos croleados y que las empresas de moda puedan acceder a ellos y puedan ver lo que hace la competencia y puedan tomar decisiones en base a ello. Entonces, tenéis toda la información en la página web y ahí tenéis mi mail por si queréis decirme algo o no os parece bien la presentación o lo que sea. El caso es que, bueno, realmente esta presentación, un disclaimer importante antes de nada, lo que vamos a ver es opinable. Quiero decir, es como lo hacemos nosotros y probablemente vosotros tengáis ideas o probablemente lo hagáis de otra forma y si queréis comentarlo con nosotros, pues ya sabéis, aquí estamos y encantados. ¿Vale? Empezamos. El menú de hoy, bueno, primero vamos a ver un poco el problema. ¿Cuál es el problema que tenemos y por qué queremos solucionarlo? Daremos razones de por qué hay que solucionarlo. Luego os narraremos un poco la solución que a nosotros nos ha ido bien, la que hemos encontrado, que tiene algunos inconvenientes que hay que intentar solventar, entonces pues también os os contaremos y cómo los hemos solventado. las alternativas, entre comillas, que hay y, bueno, llegaremos a una conclusión que puede ser importante. Entonces, lo primero, el problema, que tenemos modelos de diango gordos. Está entrando gente, o sea, que vamos a esperar para que por lo menos puedan ver el GIF, que es lo más divertido de la charla. Ahí lo tenéis en bucle para que os recreéis. Vale, parece que ya. Entonces, el problema. Los fat models de diango. Pero los fat models, me diréis, no son un best practice en diango. Sí, lo son, son un best practice. Pero tenemos que diferenciar fat models de lo que nosotros llamamos modelos con sobrepeso. O sea, modelos demasiado gordos. Entonces, podemos tener modelos fofisanos, digamos. Modelos que, bueno, que están bien, que tienen sus feels, por supuesto, si no, no serían un modelo. Y luego algunas propiedades y métodos sencillos. Ahora describiremos un poco qué es un método sencillo. O luego podemos tener modelos con sobrepeso. Que tienen todo lo anterior, pero además tienen métodos complejos, validaciones de datos, manejo de excepciones. Validaciones de datos externos al modelo, quiero decir. O de lógica que se escapa, la que debería haber en el modelo. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Hay varios indicadores que nos dicen si un modelo es un modelo sano o un modelo demasiado con sobrepeso. Entonces, por ejemplo, si comemos ese tipo de cosas que hay ahí todos los días, de vez en cuando está bien, pues probablemente lleguemos a tener un sobrepeso importante. Y uno de los indicadores es que nuestros métodos interaccionan con propiedades internas de otros modelos. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo de coches que tiene una foreign key a un usuario que es el dueño del coche. Entonces, si hacemos una especie de método, o sea, todos los ejemplos son de juguetes, ¿eh? No me matéis. Entonces, si queremos devolver todos los modelos que tiene ese usuario, de los coches que tiene en su posesión, pues estamos accediendo a la propiedad car.model. Y para nosotros, el modelo usuario no debería conocer las propiedades internas del modelo coche, sino que debería acceder a métodos del modelo coche. Otro ejemplo, otro indicador de Overway Model, pues métodos que ejecutan queries. Y más o menos es por lo mismo de antes. O sea, si queremos conseguir los coches rojos, estamos poniendo un filtro en el que tenemos que saber, desde el modelo usuario, que hay una propiedad del modelo coche que se llama color. Y eso a nosotros no nos parece correcto. Y luego, validaciones o tratamiento de excepciones. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que es race some kind of exception. Si no lo estuviéramos capturando en el broke except, pues no habría ningún problema. Porque ya quien haya llamado a ese método se encargará de gestionar esa excepción. Pero el modelo no tiene que ser el que se encargue de gestionar esa excepción. No tiene que volver un valor u otro dependiendo de la excepción que estamos lanzando. ¿Por qué? Porque el modelo no tiene que conocer la lógica, la lógica de la aplicación. Quiero decir, si hay algún problema al hacer algo en un modelo, es la aplicación la que se tiene que encargar. Ya veremos quién, pero no es el modelo. Eso está claro. Entonces, empezamos a ver que tenemos un cierto problemilla con el peso de nuestros modelos. Pero no es solo eso. No solo vemos que algunos indicadores son que estamos comiendo muy mal. Hay alguno más. Por ejemplo, tenemos problemas de salud. Como que tenemos que crear una especie de módulos mal llamados controlador o de utilidades o como queráis llamarlo. Que son los que actúan sobre un conjunto de instancias. Por ejemplo, si queremos coger todos los coches rojos, que da igual de qué usuario. Pues entonces, es como que tenemos que crear un método externo. Porque no tiene mucho sentido crearlo en el modelo. No tiene sentido crear un class method dentro del modelo que acceda a todas las instancias de coche que hay. Y bueno, básicamente eso. Luego también, pues que al final nuestras vistas se sobrecargan. Nuestras vistas tienen demasiada lógica. En realidad, nosotros creemos que una vista no debería tener demasiada lógica. No debería acceder a propiedades tampoco de los modelos que utiliza. Porque digamos que debería haber una especie de API pública que no son las propiedades ni los métodos. Que es la que tiene que utilizar. Y luego también, un problema muy típico que tenemos, si sobrecargamos mucho nuestros modelos, es el de las dependencias circulares. Es muy típico importar desde una vista a un modelo, que luego también importa a lo mejor un controlador. Y desde el controlador estamos importando la vista, cosas así. Al final se acaban haciendo cosas raras y está mal distribuida la lógica. Entonces, llega un momento en el que tenemos una dependencia circular y tenemos que empezar a mover código de un lado a otro para poder evitarla. Y bueno, como regla general, hay un chico o señor que se llama Tom Christie, que dice que desde las vistas o desde cualquier otro sitio, nunca se debe escribir a una propiedad del modelo directamente, ni se debe llamar a SAVE. Sino que tenemos que proporcionar una API que sea la que nos permite hacer ese tipo de operaciones. Entonces, basándonos en esto, bueno, ahí también dice, quiero hacer una aclaración, que siempre usemos métodos del modelo o métodos del manager. Él se refiere a manager a sobreescribir el manager por defecto de Diango. Nosotros vamos a crear un tipo de clases que las podemos llamar manager, que no sobreescriben el manager de los modelos de Diango. Ahora lo explicaré muy mejor. Entonces, para todo esto, que para nosotros es un problema, hemos encontrado una solución, que son modelos saludables, modelos proxy y manager models. Entonces, el primer paso. Hacemos ejercicio a nuestros modelos. Tenemos que dejarlos en lo más básico, en lo que nosotros creemos que es correcto. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo muy sencillo. Tenemos los fields, las propiedades y una propiedad de juguete. Pues si tenemos los kilómetros que recorre un coche en kilómetros, para devolverlos en millas, por ejemplo. Eso es parte de un modelo sano. No hace de otros modelos, no es lógica compleja. Nosotros creemos que eso es parte de un modelo sano. ¿Qué más? Creamos proxy models. Un proxy model, bueno, imagino que más o menos sabréis lo que es un proxy model. Hereda todas las propiedades y demás de un modelo normal, sin crear una tabla en la base de datos. Entonces, nosotros utilizamos ese tipo de modelos para crear una cava por encima de los modelos, que son nuestros proxy models, que son los que tienen lógica más compleja. Y que, bueno, los métodos complejos que pueden tener son más algo como esto. Por ejemplo, es un ejemplo de juguete, pero si queremos añadir kilómetros a un coche, hay que hacer varias cosas, según nuestra lógica de negocio, en este caso. Pues hay que añadirle al propietario del coche, hay que añadirle los kilómetros que se han recorrido también, no solo al coche. Vamos a decir que siempre conduce el propietario. Y desde aquí lo guardamos. Entonces, si llamáramos desde una vista este tipo de método, no tendríamos que operar sobre ninguno de los fields del modelo, y no tendríamos que llamar a save, y no tendríamos que preocuparnos de la lógica interna que tiene un modelo a la hora de hacer operaciones sobre él. Sino que tenemos un método especialmente creado para esto, o podríamos tener varios, un conjunto de métodos que fueran lo que fuera necesario. Luego, después de los proxys, creamos los model managers. Nosotros los llamamos los model managers, no es un manager de diángulos, ¿vale? Eso que quede claro. Que son los que tratan, son uno por modelo, y actúan sobre los conjuntos de modelos. O también se encargan de la creación de instancias de modelos, ¿vale? En vez de tener que utilizar la llamada del constructor o lo que sea, pues desde aquí podemos hacer el tipo de operaciones que tengan sobre conjuntos, sobre no instancias de modelos, sobre la clase general. Y luego limpiamos las vistas, por supuesto. Al final, con lo que teníamos antes, teníamos una especie de arquitectura reloj de arena. O sea, teníamos modelos muy gordos, por el medio teníamos como algunos métodos de utilidades y tal, y teníamos unas vistas también muy gordas. Pues nosotros ya vamos quitando eso, igualamos un poco todo, hacemos la arquitectura más recta. Y como veis en las vistas, se quedan más o menos así. Las vistas son las que realmente se encargan de validar los datos de entrada, validaciones que no son propias del modelo. Quiero decir, si tenemos un coche que le ponemos un nombre que no existe o algo por el estilo, pues de eso se tiene que encargar el modelo. Pero si le pasamos uno entero en vez de una cadena para el nombre del coche, de eso sí se tiene que encargar la vista. Y eso es la validación que creemos que tiene que ser hecha en la vista. Y luego, por supuesto, gestionar las excepciones y devolver las respuestas que sean necesarias. O devolver un JSON o renderizar un template, lo que haga falta. Entonces, también tenemos reglas de importación. Esto es como una especie de arquitectura de capas no estricta. Quiero decir, los modelos están más abajo del todo, luego llegan los proxys, los managers, y arriba del todo las vistas. Entonces, si un modelo nunca debería importar un proxy, jamás. O sea, siempre será el proxy el que importe y utilice el modelo, pero nunca al revés. Con esto nos evitamos las dependencias circulares. Entonces, por supuesto, esto no es tan sencillo como parece. Tiene algunos inconvenientes. Hay una serie de building blocks que son los que nos van a ayudar a superar estos inconvenientes. Bueno, supongo que no habrá ningún javero en la sala, porque estamos en la Python, pero esto es una especie de cast, que supongo que lo sabréis. Entonces, para convertir un modelo en proxy, cambiamos la propiedad interna a class, y para convertir un query set de modelos a un query set de proxy models, cambiamos la propiedad model del query set. Entonces, con estos building blocks podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, el primer problema que nos vamos a encontrar es que request.user, que es el usuario que nos devuelven todos los requests cuando hacemos alguno, y el que utilizamos en las vistas para hacer las operaciones, evidentemente es un modelo, no es un proxy model. Es muy fácil de solucionar esto. Simplemente ponemos un middleware que a todos los requests les convierta, les haga un, entre comillas, cast a nuestro proxy model. Y entonces ya en las vistas siempre vamos a tener desde el principio nuestro proxy model, y vamos a poder utilizar toda la lógica necesaria sobre los modelos que tenemos. Luego, las foreign keys también son un problema, porque los proxys, aunque sean proxys, devuelven modelos, no otros proxys. Es decir, cuando yo le estoy pidiendo el workbook set a, uy, perdón, el card set, esto se volvió a cambiarlo, pero no pasa nada. El card set a un usuario, nosotros lo que podemos hacer, o sea, lo que nos va a devolver es los cards normales. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo del query set y poner el de card proxy para que ya tengamos todos, o sea, tengamos un query set de proxys con el que tenemos otra vez toda la lógica. Y seguimos con las foreign keys. Luego también, cuando en vez de sets, si llamamos a la foreign key de un modelo, que es solo un modelo, también deberíamos cambiarlo a proxy en vez de modelo normal. Bueno, y estos son los inconvenientes. No se ven los textos de los GIFs, pero el tema es que los inconvenientes de cuando estás intentando adelgazar y tal, porque estás muy cansado, que ese tipo de cosas. Entonces, tenemos algunas alternativas, entre comillas, y entre comillas porque, bueno, no sé si las consideráis alternativas reales. Lo primero es Diango Polymorphic. Diango Polymorphic es un proyecto de Diango que lo que hace es convertir Diango, bueno, hacer que Diango tenga modelos polimórficos. ¿Para qué nos valdría esto? Nos valdría para esos drawbacks de los que hemos hablado antes, de tener que convertir los modelos a proxys y demás, pues con Diango Polymorphic no haría falta. Directamente podemos obtener de un proxy y podemos obtener los proxys. Entonces, con esto sería mucho más sencillo. Y también, o sea, nos permite, si tuviéramos esto, si lo quisiéramos utilizar, incluso hacer un poco más compleja la arquitectura de la que estamos hablando. O sea, sería más fácil hacer más cosas. Y una alternativa que no es muy real es dejarlo estar. Quiero decir, los pad models se supone que son una buena práctica, pero dejarlo estar es siempre, con mucho cuidado, de aplicar buenas prácticas generales de programación. Yo creo que no es lo más correcto, yo creo que hay que tener una estructura distinta, pero si aplicamos buenas prácticas generales de programación, pues no vamos a tener los inconvenientes mencionados y como que va a ser más fácil para cualquiera mantenerlo y demás. Pero, por supuesto, vamos a tener modelos con miles de líneas de código y con todo tipo de lógica mezclada. O sea, no hay una buena separación de código. Yo creo, al menos, que no. Así que esta es la forma que nosotros hemos elegido de estructurar nuestro código, de hacer nuestra arquitectura. Si alguno tenéis alguna sugerencia o alguna duda o habéis encontrado una forma mejor, por supuesto, nos encantaría oírla. Porque, además, ahí no se ve, pero bueno, ahí pone We are hiring. Entonces, podéis entrar a nuestra página web de Carriers y echarle un vistazo. Tenemos puestos de desarrollo full stack, de backend también, aunque no tenga mucho que ver con esta presentación, también hay de backend, y de data science. Anda, ahora sí que se ve. Entonces, eso, si queréis echarle un vistazo. Y si tenéis alguna pregunta, pues creo que tenemos tiempo, no lo sé. Bueno, dime. ¿Quería ver si hay algún problema en cuartos centros que podés usar un MISI para una separación? ¿Perdona, un? Un MISI para usar, para separar, digamos, los poderes que hay que hacer en el momento de los estaticos de los poderes que se forman? ¿Tienes lo que nos decías? ¿Cuál, que tenéis el problema de la conversación del casting? Sí. Pues, si te soy sincero, no lo he probado, así que no sé si habría algún problema, pero también, si te soy sincero, suena bien. O sea, que... Realmente, gracias por la sugerencia. Pero no sé si habría algún problema. Es una buena idea. Sí, es lo único que te puedo decir. Dime. Por qué no. Te pregunto, ¿qué ha tenido en cuenta o si ha tenido en cuenta, perdón, por algún motivo, señales como manera de adelgazar el modelo? Y más, ¿qué están ayer peleando? Bueno, ¿qué podemos explicar? ¿Qué más no puede hacer, 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 puede hacer... Vale, lo de las señales, señales utilizamos, pero... Y realmente sí que quitan parte de lógica del modelo. Y no las he mencionado porque me parece algo que también está dentro del... O sea, que cuando tienes el problema de FAT Models, también tienes señales. Quiero decir, las señales cumplen otra función y, por supuesto, que hay que utilizarlas y las utilizamos. Y lo único que creo que no solucionan el problema del todo. Es el resto de problemas el que intentamos solucionar. Respecto a los managers. Nosotros no los utilizamos, también me parece buena idea. Y eso sí que lo hemos considerado. Evidentemente, a la hora de crear modelos, a la hora de manejar, pues eso, grandes cantidades de modelos, por supuesto, un manager es una gran opción. Nosotros los vemos un poco limitados, pero se podría hacer. O sea, eso ya depende del estilo de programar de cada uno. Pero sí, por supuesto, los managers, sí, podrían ser una muy buena opción. Una pregunta, ¿qué implicaciones tiene estos niveles de rendimiento? Por lo que has puesto, parece que a la hora de cancelar, a la hora de pasar, 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 cosas como el llanto, polimórfica, el montón de ello, y se pesa, las que se destroza. ¿Qué implicaciones tienen estas opciones? Pues yo creo que no mucho. O sea, por ejemplo, los CAS, que los hacemos sin hacer una llamada adicional a base de datos, simplemente es una operación muy sencilla. Y luego a nivel, o sea, ¿qué más me has preguntado? O sea, por ejemplo, las vistas... O sea, ¿no podrás hacer pre-fetch porque dentro de las propias queries y no vas a contar el IRM el camino para el sector? ¿Y qué implicaciones? Si lo has probado, si pierdes rendimiento, ¿no? Pues... ¿La cachera la gestionamos en las vistas? Entonces, no te sabría decir si perdemos rendimiento. La verdad es que lo desconozco. Creemos que no, pero no te lo sabría decir. O sea, prácticamente seguro que no. Pero, vamos, es una buena sugerencia. Lo tendremos en cuenta. ¿Alguien más? Pues muchas gracias. Gracias.